Los llanamientos que llevamos al momento son 17 llanamientos en todo el departamento. En la ciudad de Yopal, los últimos cuatro llanamientos han sido todos enfocados a los expendios de sustancias alucinógenas que afectan a nuestros menores tan cerca de los colegios. El día de antier y el día de ayer se registraron dos llanamientos que nos dieron excelentes resultados en cuanto a este tema, a esta lucha y al desarme como tal. El día de antier en Yopal, en el barrio Llanolindo, cerca del megacolegio de Llanolindo, se logró la captura de tres individuos, los cuales a uno de ellos le dieron medida intramural, otro estaba domiciliaria y a la mujer que se encontraba en el recinto le dieron una medida, unas presentaciones periódicas por su estado de gravidez. Cuatro armas de fuego, 220 cigarrillos de marihuana, cinco gramos de cocaína, lo que son cinco dosis aproximadamente que tenían para ser expendidas, pues porque esto lo mezclan con otras sustancias y llaman lo que es el bazuco. El día de ayer en el barrio María Milena, cerca del colegio Llerar Estrepo, también hubo un allanamiento en el cual, pues logramos la captura de un individuo de 19 años, el cual tenía en su poder para expender 170 cigarrillos de marihuana, 170 dosis, y este era el lugar de trabajo de él, era en su residencia, y en el parque Milenados y cerca de la Casa de la Justicia también. Tenía, ya había sido, tenía una notación en los escuadras por este mismo delito, de tráfico de estupefacientes. Como les digo yo, de los 17 allanamientos que llevamos en todo el año, todos se han sido combatiendo este tipo de ollas delincuenciales, este tipo de lugares donde expenden este fenómeno, lo cual afecta a la comunidad general, afecta a nuestros niños, cerca de los colegios, es lo que nos toca combatir, y necesitamos que la comunidad nos informe, nos digan dónde más hay estos tipos de lugares, de expendios, de drogas, de vicio, para poder llegar con nuestra oferta institucional y llegar a hacer los allanamientos y poder combatir este delito. Las pequeñas organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes, ¿tienen algún tipo de relacionamiento con grupos ilegales que también se dedican al tráfico de estupefacientes en Casanare? Se pregunta si hay relación entre estas estructuras y grupos armados organizados. Estos expendios son organizados por bandas, por bandas, excúseme, pero la campaña que estamos lanzando hoy aquí, lanzando hoy me distraba un poco, por algunas bandas que quieren controlar el microtráfico en el departamento como tal, algunos se hacen llamar que son del Clan del Golfo, algunos hacen parte o hicieron parte del Clan del Golfo, algunas estructuras que delinquían en este tema, hemos logrado identificarlas, hemos estado trabajando de la mano con la comunidad, con nuestros grupos de inteligencia, de policía judicial, identificando a estas personas y capturando. En los allanamientos hemos capturado actores recurrentes dedicados a este expendio de estupefacientes, y nos han ayudado a montar esta estructura completamente, ya con la Fiscalía General de la Nación, con ayuda de nuestros jueces, vamos a dar unas órdenes de captura más adelante, para ya erradicar por completo estas estructuras que están dedicadas directamente al microtráfico en el departamento. ¿Pero en la procedencia del estupefaciente? Es obvio que acá en el departamento no tenemos ni cultivos ilícitos, ni cultivos de marihuana, ni en la planta de coca, se han encontrado o ha allanado la dirección de antinarcóticos, se han hecho unos allanamientos para destruir unos laboratorios en el municipio de Monterrey, cerca de Monterrey, en unas barriadas de ese municipio, hay una labor de inteligencia y de policía judicial que está haciendo la dirección de antinarcóticos, básicamente ellos tienen esa información, y yo les puedo decir que lo que hemos incautado aquí es marihuana, en su gran mayoría coca también que utilizan para el bazuco, bazuco, pero pues esto nos quiere decir, nos da a entender fácilmente que no se producen en el departamento este tipo de alucinógenos, es traído de otras partes del país. ¿Con el alineamiento de hoy también está relacionado con el microtráfico? Está relacionado con el microtráfico, pero pues no puedo dar información hasta cuando no quede totalmente judicializado todo el proceso. Preguntan por los operativos y qué tipo de incautaciones se han hecho. ...se da por investigación directa de las autoridades o también por colaboración e información de la comunidad. Hay de ambas partes, tenemos también nuestros hombres de inteligencia y de policía judicial que han reconocido dónde están estos sectores, pero generalmente lo ideal es que la misma comunidad nos informe para poder hacer toda esta labor de vecindario y poder encontrar estos sitios que se dedican al expelio y poder llegar con la oferta, con la oferta policial a contravestar estos delitos. ¿Cuántas capturas y cuántas aprehensiones están? Bueno, en el allanamiento, ¿lo hablamos a nivel general? ¿A nivel general? Bueno, van 19 capturas, de las cuales han sido 16 intramural, que afortunadamente la Fiscalía nos está ayudando con esto. Y en el tema de aprehensiones, van 6 aprehensiones, con las 2 aprehensiones. En Yopal van 4 aprehensiones. ¿Cuántas de esas ollas cerca de establecimientos educativos? Van 4, con la de hoy. ¿Hay algún tipo de estrategia para instrumentalizar menores de edad y para ubicar esas ollas cerca de establecimientos educativos con el ánimo de incentivar el consumo a la menor edad posible? Coronel, ¿están en peligro las comunidades educativas de Yopal por cuenta del microtráfico en nuestro departamento? Pues en peligro estarían si nosotros estuviéramos actuando, pero tanto la comunidad como la policía nacional está actuando para contrarrestar estas ollas de microtráfico, estos lugares, estos despendios. ¿Cuál es la estrategia de estos bandidos? Estos delincuentes lo que hacen es que les ofrecen o les regalan a los niños para iniciarlos en el consumo, las primeras dosis, ellos lo ven como una moda, como una moda los niños, lo hacen ver de esta forma, llegan con dulces, llegan con otro tipo de elementos para que los niños se sientan atraídos hacia ellos y ya las primeras dosis se las regalan, ya después se empiezan a cobrar, ya tenemos un niño que si los padres de familia no están pendientes en sus hogares, de las actuaciones, del comportamiento o de los tiempos que gastan sus hijos, no hacen el acompañamiento, llevándolos al colegio y recogiéndolos al colegio, pues les dan tiempo para que ellos desafortunadamente caigan en este tipo de trampas que le pone la delincuencia. Eso sí, la recomendación es esa, estén muy pendientes de sus hijos, de las actitudes, de los tiempos de los colegios, de sus tiempos libres, de sus compañeros del colegio para evitar que los conviertan en un consumidor más en el municipio. ¿Cuál es la estrategia organizada para recoger el tipo de operación de los colegios y el carácter de todas las empresas? Lo hemos hecho ya en Villanueva, hemos hecho allanamientos en Monterrey, hemos hecho allanamientos con este fin en Paz de Alipor. ¿Incautación de drogas sintéticas se ha hecho en las últimas semanas? Afortunadamente no hemos encontrado drogas sintéticas en el departamento, esperemos que no lleguen por ahora. ¿Las comunidades educativas, rectores, colegios, coordinadores de disciplina, cómo se pueden coordinar con las autoridades, no solo para que esto sea en los exteriores de los colegios, sino para que puedan hacer verificaciones al interior de las instituciones educativas? ¿Eso es posible? Es posible. Es posible. El día de ayer hicimos este procedimiento en un colegio de Santa Ana Larga. Vino hasta la comando de la policía directamente a las autoridades de Santa Ana Larga, solicitaron este apoyo, estuvimos con infancia y adolescencia, con los permisos que otorga la Secretaría de Educación del departamento y logramos llegar al colegio haciéndolo con las personas especializadas en este tema, infancia y adolescencia de la Policía Nacional. Logramos verificar, hicimos, aparte de que se registra, se verifica si hay o no consumo, se les da una charla muy importante a los colegios, a los niños de los colegios, para que ellos comprendan lo que es este fenómeno, cómo afecta en la salud y las consecuencias que traen en toda la comunidad. Esta charla se da en los colegios. Es importante que los rectores de los colegios o los demás municipios, como también lo ha hecho el municipio de Támara en estos momentos, estamos procediendo para allá, pero pues, sinceramente hay cosas que se me salen, no podría decir en estos momentos, pero están procediendo para allá, para hacer las mismas diligencias. Es importante que los rectores de los colegios nos informen, nos dejen llegar esta información de primera mano, para iniciar los trámites, los cuales nos permiten llegar a los colegios y no solo requisar, es también hablarle a los promenores de las consecuencias que tiene el consumo de estupefacientes. Casos de extorsión que se han dado a comerciantes de Yopal, pregunta un reportero. ¿Qué acusas para poder actuar en forma judicial contra esta afectación a la comunidad? Coronel, frente al caso de hurtas de recuperación del gran lote de ganado, ¿en qué importación se han dieron? Bueno, lo que puedo manifestar hasta el momento es que había sido hurtadas 72 cabezas de ganado en una finca cerca, entre Aguazul y Maní, se logró la recuperación de 62 reces, de 62 cabezas de ganado, las cuales ya estaban distribuidas en unos mataderos, unos de Bogotá, unos de Villapinzón en Cundinamarca, Chocontá en Cundinamarca, pero pues toda la investigación que está bastante avanzada, yo creo que en ocho días vamos a tener las capturas de estos delincuentes y cuando las tenga completas voy a citarlos a ustedes para que de primera mano conozcan cómo operan en la Policía Nacional y cómo cuando hay una reacción acertada, gracias a la información a tiempo de la comunidad, podemos actuar de esta forma. Pero, coronel, ¿cómo se permite el paso de este tipo de ganados cuando se supone que hay controles establecidos por el Instituto Policía Nacional y los departamentos se fundan desde Casanare hasta Cundinamarca? Está en proceso de investigación. Yo soy Patria, buenas tardes. Coronel, la comunidad ha planteado la presencia de motorizados en la vía perimetral del aeropuerto por la parte posterior en horas de la noche, ya llevan dos o tres noches haciendo esa advertencia. ¿Qué tipo de control están realizando las autoridades en relación con ese tema? Y anoche se dio también una alerta de un aparente intento de hurto a una mujer que iba llegando a su casa y al parecer los ladrones trataron de huir por los techos en un sector residencial de Yopal. ¿Hay información relacionada con estos casos? Bueno, estos temas son flagrancias. Cuando nos informan al 1, 2, 3, reaccionamos con nuestros cobrantes. En el tema de las motocicletas, ya tenemos identificadas casi cuatro motocicletas, no, cuatro, casi no, cuatro motocicletas. En su mayoría son negras, es la condición que se presenta, que están realizando este tipo de actividades. Entonces, tenemos nuestro grupo halcón de la Policía Nacional, los halcones, ya están detrás de ellos. Yo creo que próximamente podremos dar con la identificación y verificar cuál es el sentido del patrón. Ayer se logró interceptar una motocicleta de estas y se le quitó, digamos así, se le incautó un arma... ...un arma traumática a uno de estos individuos. Estamos trabajando gracias a la información de la comunidad. Gracias a esta información, como le digo, podemos identificarla y podemos llegar a este punto. ¿Y sobre el caso de los sujetos que se trataron de ir por el techo de la incidencia? Si fue llamada al 1, 3, escúcheme, no conozco el tema tan específico, pero si fue llamada al 1, 3, yo sé que la policía reaccionó y tuvo que haber tenido algún tipo de identificación a menos de este dato. Trajo la mamada en el zona local del municipio de Monterrey. El zona local del municipio de Monterrey se robaron una motocicleta de altísimo valor. En las últimas horas, el propietario reportó que había recuperado el bien y agradeció la labor de las autoridades entre esas ustedes y policía de carreteras. ¿Cuál fue efectivamente la tarea que lograron ustedes para poder recuperar ese bien? ¿Hubo pago de rescate? ¿Hubo incautación del vehículo? ¿Hubo captura? ¿Qué sucedió ahí con el gobierno? Cuando somos informados... Aquí pasan dos cosas y, por ejemplo, claro, que yo quiero que toda la comunidad entienda o entienda, no, perdone por la expresión, nos ayude. Cuando pierden una motocicleta es fácil denunciarlo ante las redes sociales. Incluso ahí pueden ser objeto de otro delito que es extorsión. Porque cualquiera de las redes que usted tiene su moto publicada y se busca o paga recompensa, empiezan a llamar con mentiras para cobrar este tipo de recompensa. No caigan en ese error. Lo que se tiene que hacer de inmediato es hacer lo que hizo el ciudadano, colocar la denuncia como debe ser ante la Fiscalía General de la Nación o ante la Sijín de la Policía. Se coloca la denuncia y nosotros iniciamos un proceso, una búsqueda por todo el departamento ya con esa noticia criminal y cuando encontramos el bien que se ha aburtao, cual sea el bien, en este caso la motocicleta, pues podemos decir, esta moto está robada, figura robada, podemos capturar al individuo que la lleva y podemos poner en buen recaudo la motocicleta, volviéndola a su dueño. Pero todo esto requiere una cadena y la cadena o el orden de la cadena lo primero que tienen que hacer es denunciar, por favor. Yo soy Patria, buenos días, es un honor ser policía, gracias. Venga, ¿dónde está? Ni acosa. Emisor Rubiola.